Y esto es para ti mi amor Y el Trujillo Radio Nova Oye Charapo Y la gente me nos informa en los Julián Y nos vamos a Cechería Campomar El Inclinario Dorro a Ciel Nunca te vi un amor como tú Nuestro amor es tan grande Cambiaste la vida, me parece mentira Nunca te vi un amor tan feliz Que me pasan los días Que siento tu nombre soñando contigo Nunca te vi un amor tan feliz Que me quema, quema, quema como el fuego Y te quiero tanto, tanto que te juro Que no sé vivir si no es contigo En tu, tu, tu amor tan mío Amor de noche, amor de día Amor que me cambió la vida En tu, tu, tu amor tan mío Nunca te vi un amor como tú Amor querido Siempre será mi único amor Para ti Serrana mía Y esta canción con cariño para Karen Y el doctor Ranciel Unidos en un solo corazón Nunca te vi un amor como tú Nuestro amor es tan grande Cambiaste la vida, me parece mentira Nunca te vi un amor tan feliz Que me pasan los días Que siento tu nombre soñando contigo Nunca te vi un amor tan feliz Que me quema, 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 quema como el fuego Y me quiero tanto, tanto que te juro Que no sé vivir si no es contigo Para la familia Grados Para la familia Grados Aquí en Parimal Eres tu, tu, tu amor tan mío Amor de noche, amor de día Amor que me cambió la vida Eres tu, tu, tu amor tan mío Nunca tuve un amor como tú Amor querido Amor querido Eres tu, tu, tu amor tan mío Amor de noche, amor de noche, amor de día Amor que me cambió la vida Eres tu, tu, tu amor tan mío Nunca tuve un amor como tú Serrana mía Audio Nantes Para mi amigo Beto Sin Por Beto Julio Florento Allí en el 7 Campo Jorge Beto Sin Por Radio Puba